¡Hey! Muy buenas a todos gente que estáis, soy MisterClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un challenge jugando sin ayuda de tiro en Play 4 con mando y la verdad es que me ha costado la maldita vida O sea, es una locura, como veréis en el vídeo, un montón de fails, un montón de bajas contra gente que no sabe ni construir Pero simplemente como apuntan y tienen, hay masis, pues le cuesta menos matarme que yo a ellos, ¿no? Entonces es una locura Me he rayado muchísimo, después de casi dos horas me ha salido una victoria y nada, la quería traer al canal porque es un challenge que no voy a intentar nunca más, ¿vale? La gente que juega con aimasis, la verdad es que increíble, bien chapo por vosotros la verdad, pero no entiendo por qué lo hacéis Porque es que es jugar en desventaja, literalmente es jugar en maldita desventaja porque cualquier persona con aimasis os puede apuntar y os puede matar En cambio, si no hay más, es súper chungo. En fin, os quería agradecer mucho el apoyo durante esta semana porque es una locura lo que estamos creciendo Hemos llegado a 250.000 suscriptores y este challenge, ¿vale? Me lo puse un suscriptor por los comentarios, me encanta leer los comentarios vuestros de los vídeos La verdad, últimamente, como estáis comentando muchísimo, pues lo voy revisando por ahí y me encontré un suscriptor que me puso Juega sin ayuda de tiro y dije, hmm, es buena idea para un challenge, así que nada, aquí tenéis este challenge, la verdad, si queréis que haga algún challenge, si queréis que haga algún vídeo o tal Ponelo por los comentarios y si ve alguno guapo, pues haremos un vídeo sobre lo que me ponga el suscriptor, ¿vale? Ahora sí que sí, gente, nos vemos en el próximo vídeo, dejad un likeazo que se agradece un montón y si sois nuevos, suscribiros que estamos subiendo como espuma ahora mismo Así que nada, gente, nos vemos, chao, chao Bueno, gente, pues está por aquí por el menú, así que lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a ir a ajustes y vamos a activar la ayuda de tiro Obviamente luego podéis pensar en mitad de la partida que diréis, tío, pero a lo mejor cuando has cortado, pues lo has quitado, eso se nota muchísimo, ya veréis como no doy una bala, la verdad A ver, vamos allá, asistencia de apuntado, no Ala, creo que ya está, ¿no? En teoría, a ver, eh... vale, asistencia de apuntado, no, pues ya está Vamos a darle, gente, solitario, empezamos, a ver qué tal, seguramente fallemos muchísimo mal, la verdad Vale, vamos para allá, vamos a Tifundio, no voy a querer un sitio donde haya mucha gente, la verdad, quiero practicar en la primera partida que juego con... sin ayuda de tiro, ¿vale? Así que vamos a ver, también es verdad que estuve jugando sin ayuda de tiro en el patio de juego la primera vez que salió, por cierto, sí, señor, porque iba tan rápido hacia abajo, tío Madre mía, las faldas de los personajes, ¿qué les pasa, tío? Oye, ¿cuándo van a arreglar este bug, tío? Madre mía, no sé qué les pasa a Fortnite En fin, a ver, a ver, eh... ya sé que hay mucha gente que no lo utiliza, ayuda de tiro, pero bueno, básicamente es como si me dicen... ¿Qué oro juega sin saltar, no? Pues obviamente le voy a decir, ¿por qué voy a jugar sin saltar? Si hay 10 millones de personas jugando saltando, ¿no? Entonces, o sea, jugando con el botón de saltar Pues es lo mismo, ¿no? Hay... todo el mundo juega con autopuntado, entonces no voy a ser menos y no voy a jugar... o sea, y voy a jugar sin él, ¿no? Obviamente Oye, tenemos 15 vendas y un sniper sin automático, tío De la derecha, ¿no? Se ha gruesado toda la granja, no sé Vale Uff, me gusta Y esto también Eh, bro ¿Qué es eso? Guau, guau, se nota un montón, ¿eh? Ahí ya... el tío este ya estaría muerto Y ahí también ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale Ahí el tío... eh... otro tío aquí Se nota mucho, tío, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh, yeah! Vamos, vamos, buena, buena, que oro Se notan muchísimo, la verdad O sea, fallarían muchas balas que en una partida normal seguramente las daría 100% O sea, ya os digo, hay un montón de balas que en una partida con asistencia apuntado Lo hubiese dado 100% seguro Otro tío aquí Tenemos ¡Guau, guau, 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 guau! Tú, tú, hay balas ahí que no sé cómo nos han dado Eh... 14 de vida ¡Guau, guau, guau! ¡Cómo cuesta, tú! Me ha reventado el tío Me ha reventado el tío Me ha reventado el tío Va, va a costar esto, en verdad, ¿eh? Va a costar Y estoy dando muchas balas para llevarse en serie al 10 Que es... vamos, es una locura ¿Eh? Buah, tengo que hacer mucho fray para dar bala a ese Nada, 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 nada El tío... el tío me va a matar Imposible, tío Es muy difícil, tío O sea, este tío es muy malo, tío No sé, no sabía construir, ¿sabes? Es muy difícil, tío Estoy muerto, tío El tío va a la escopeta y me va a reventar Vale Nada, tío, estoy muerto, tío Es imposible, es imposible jugar así, tío No se puede No se puede, es imposible, o sea Uno muerto Un tío aquí y una escopeta, ¿eh? Vale, otro muerto Este tío se le cola una piña y ni se ha enterado No, que viene Que rabia Bueno, gente, vamos a darle caña Estamos sin el aimasis A ver qué podemos hacer Yo creo que me va a costar muchísimo ganar con esto, sinceramente Porque tengo una sensibilidad súper alta 10 o 8 Es una sensibilidad que, vamos Veo todo muy... Muy destruido Y me voy a construir... Hay muchas cosas por todos sitios, ¿eh? Vale, escudos me van a venir bien ¿Veo muchas cosas construidas por todos sitios? Me da mala espina A ver Hay un tío arriba de la casa Por lo que veo Bueno Para dar de lejos Me puedo reír Me puedo reír mucho Pero mucho, ¿eh? Es imposible ¿Qué dices? Tú, tío Este reto no lo voy a conseguir en mi vida, tío Es imposible jugar así, tío Os lo prometo, ¿eh? O sea La gente que juega así ¿Qué os pasa, tío? ¿Por qué? O sea Con lo fácil que es Apuntando con el aimasis, ¿sabes? ¿Por qué jugáis así? Y no entiendo Claro que no puedo entender, la verdad Mira, mira ese Mira ese toparado Ahí No, no, no No, tío No te muevas ¿Vale? ¿Vale? ¿Una bala? Vale, vale Le da con el sniper El otro tío me está viendo Creo Ahora no Voy a intentarle rushear con esto Desde cadera Vale, tío Vale, tío O sea Vale ¿Está arriba o abajo? Y se fue Ya puedo dar balas así, tío Ha muerto por la de esto Por la trampa Vale, vale Está tocando No Una bala Dos balas Vale, vamos Vamos Buena, buena Creo que no La he hecho bien El tío se acababa Luego volver a entrar a la trampa ¿Vale? Ok GG Me ha costado que flipa A ver Teníamos por aquí Un azkar Que esto me va a venir bastante bien Teníamos por aquí también Un botiquín Me gustaría Un RPG, tío Porque un RPG Pues Al fin y al cabo Puedes disparar sin apuntar Entonces sería mucho más fácil Este challenge Que es lo que quiero La verdad Tampoco quiero A ver ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Claro, es que yo creo que me viene mejor Esta escopeta ahora mismo ¿No? Porque con la otra Sí que es verdad que es muy efectiva Si le metes headshot ¿Sabes? Lo matas de un toque Pero en cambio Si No me lo puedo imaginar Vamos Seguir oro, tío Buah No lo he escuchado Ese tío Iba sigiloso, tío Vale Buena, que no Yo creo que mejor Esta escopeta, tío Para Para este challenge ¿Sabéis? Porque pensar una cosa Con la otra escopeta Va muy bien apuntar Entonces tú apuntas Le metes headshot Y lo matas de un tiro Le quitan mucho Mucha vida De un tiro en la cabeza En cambio Si No tengo aim ¿Vale? Pero si no tengo aim assist Lo mejor es disparar de cadera Entonces esta escopeta Desde muy cerca Desde cadera Tienen mucho Como podéis ver Tienen mucho Mucho círculo ¿Sabes? De 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 que afecta a las balas Entonces yo creo que Va mucho mejor esto, tío No vamos a llevar esta escopeta Vamos a hacer este challenge Mejor A todo esto Me he tomado el escudo En fin Da igual Vámonos ya Que si no nos pilla la tormenta Toma Vale Vamos a irnos para Para, para, para Me voy a meter Eh, eh Hola ¿Le disparo o no le disparo? Tarde Si le quiere disparar Ya no puedo Bueno, a ver A ver si va a paso a cabón A pillar material O a pillar setas Si se queda por ahí Le podemos disparar de arriba A ver Eh Se está matando aquí abajo Madre mía Me han disparado Desde Pekín Vale Headshot Mi sabalita Buah Es que chungo lo veo Tío Vale Qué petazo bueno No No me lo puedo No me lo puedo Vale Buah Ripe Peroni Nada tío Es que Ah, qué rabia me está dando Tío Nada, estoy muerto Se ha pirado Se fue Vale Me ha destruido el PvP El tío ¿Dónde está la cama? No la veo Aquí Eh Voy cero mats Eh, ahora mismo ¿Se han matado los dos? Sí tío Se han matado los dos Loco Vale Se han matado los dos Eh ¿Habéis visto lo que Lo que se me ha complicado Ese PvP? ¿Por nada? O sea Es Madre mía tío Lo que se me ha complicado Ese PvP Por nada ha sido Bastante lamentable La verdad Voy a hacer una cosa Voy a Voy a cogerme esto Voy a curarme al máximo Y luego me llevo el botiquín Y voy rápido hacia la otra zona Una venda Dos vendas Creo que me están disp... Creo que me tienen Visto, eh Aquí Creo que saben dónde estoy Voy a cambiar Voy a cambiarme El material Vale Voy a tomarme las dos últimas Vendas, gente Pillamos el botiquín Y nos llevamos el botiquín Y nos curamos dentro de la zona Lo malo es que nos van a fulminar Ahora, yo creo Porque creo que alguien sabe Que estoy aquí No sé muy bien Dónde está Pero Creo que alguien sabe Que estoy aquí dentro En la tormenta Y va a estar complicado Vale Vale, estoy dentro Estoy dentro Voy a meterme aquí Detrás del árbol Quedan seis personas, gente Como consiga el challenge este, tío Es que me parto Os lo prometo Que es uno de los más difíciles Que he hecho O sea, es que Da igual El challenge Con la arma que sea Con ya sea un revólver Ya sea un subfusil Solo no sé qué Da igual Pero Estás jugando Con tu sensibilidad Con tu asistencia Con toda tu configuración Normal, ¿no? Entonces, al fin y al cabo Pues, yo qué sé Puede ser difícil Pero no tanto, ¿no? Pero es que jugar con esto Es como jugar ¿Sabes? Como jugar entre ventajas Estás jugando Contra gente Que tiene más ventajas Sobre ti Entonces Ahí Hay muchas cosas ahí, eh Hay un arbusto Justo al lado De todo el loot ese, tío Que me da un mal as... Vale, voy a ver otro También Sería imposible, tío Sería RPG, tío Sería RPG, tío Vamos No me lo puedo creer Tío, se ha quedado fuera No me lo puedo... No me lo podría estar creyendo, tío No me lo podría estar creyendo Que se ha quedado fuera, tío Estoy muerto Ahora sí que estoy más muerto, tío Qué... Qué rabia, tío No me lo puedo creer, tío Necesito algo, tío Vendas Mini escudo Lo que sea Aquí dentro del piso tiene... No me diga eso, tío Vamos 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 Gracias, señor Por encontrarme a esta persona Gracias, señor Vale, vale, vale 100% Esa fogata Me la voy a meter Entre pecho y espalda Ahora mismo Tú, tú, tú Que viene a tormenta, tío Dime que me da tiempo Para tomarme todo A verme O sea A ponerme la fogata, por favor Dímelo Tenemos ahí un globo, ¿vale? Así que vamos a dejar esto Corre, queroro Corre, queroro Voy a prepararme para irme corriendo Tenemos que abrir el globo también Vamos, fogata Vamos, fogata Vamos, fogata Que viene, que viene 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 Que viene Corre, corre, corre Corre, 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 corre 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 Vale, perfecto Vale, a correr Tengo aquí el globo este también El globo este puede ser la vida entera, ¿eh? Ahora mismo Vamos Vamos, queroro Vamos 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 Mini escudos Mini escudos y una lanzadera Perfecto Perfecto Perfecto, 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 perfecto Madre mía Os lo prometo que no me haya costado nada en la vida tanto, tío Nada Vale Ok Buah Vale Tenemos 50 50 de escudo Tenemos también Hostia, que tenía Porque tengo tantos mini escudos Todo ansios del globo No Ni de coña No sé, tío Me arraig No sé Tenemos ahí Botequín en la máquina, ¿eh? A ver si es por ladrillo Me lo compro uno No es por ladrillo Por metal Por metal también me lo compro Vale Ala Le compro un botequín Que dan dos No veo a nadie De momento ¿Vale? ¿Vale? No le he hecho daño, tío De caída No es malo el, tío El otro no sé dónde está, la verdad Ahí El otro tiene parece bueno Voy a subir a muerte Hacia arriba Una bala Creo que quiere subir arriba En todo el edificio Otra bala Vamos Ha muerto Vamos ¿Va a morir por tormenta? Dime eso Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Muere por tormenta Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere por tormenta, por favor Vamos Vamos Por fin Me lo saco Os lo prometo Que estaba súper rayado Con este challenge Tío 6 kills Me da igual, tío Por fin O sea Gracias Señor Jesucristo El challenge Que más me ha costado Sin duda, tío Y más me he cabreado Porque es que No puedo, tío No puedo Jugar Sin Sin mi configuración, tío Es como No sé, tío Súper diferente En fin, gente Espero que os haya volado Un montón el vídeo La verdad Es una victoria más Y esta victoria La verdad es que Os lo digo He sudado Para conseguirla En fin Nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Nos vemos Chao, chao Chau Gracias por ver el video.